En el torrente de Mezano, señores, le corresponde la salida al artista de los Botoncillos de Macaracas. Aquí está el Gabilán Montañero, Prudencio Ramos. Gracias, muchachos. 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 La vida es distinta ya, la vida es distinta ya, hay industrias, hay bullicios y modernos edificios que no se ven por acá al llegar a Panamá. Tan logubre me sentí, un trabajo conseguí, donde el sustento ganaba, pero en la tarde extrañaba la choza en donde nací. ¡Sí, señor! ¡Ay, ame! ¡Apa! ¡Guitarra, guitarra! ¡Edwin Pinzón! ¡Ay! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, a la marina bella! ¡Y esta rica montañera! ¡Señora, me voy con ella! ¡Ahí viene el guardián de la bahía! ¡No tenía el río Guarareta, jao! Porque en la finca café, el narano y el guabito, y los palos de Caimito, pero no los encontré. Por un rato me quedé, con el alma dolorida, un pedazo de mi vida, de mis pechos se arrancaba, cuando supe que la entrada, para mí estaba prohibida. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Anda, Fernández! ¡Ultro! ¡Vamos! ¡Fernardo! ¡Vamos! Ay, ¡oye! Oiga la morena bella Como extrañaba el castillo Como extrañaba el castillo De pajarillos cantores, la fragancia de las flores y la música del río No ocupo en el pecho mío la decepción que sufrí Sin embargo proseguí en mi arduo trabajar Soñando con visitar la choza en donde nací ¡Qué belleza hombre! ¡Ay hombre! ¡Agua! ¡Déjame la guitarra! ¡Guitarra! Bueno Veragua mandó tres cantadores muy buenos hoy aquí a Citrea ¡Allá en Los Santos! ¡Parejo no va a venir yo! ¡Ahí nos vamos! ¡Vamos! ¡Agua! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Después me quedé pensando en los tiempos del ayer Tratando de comprender para no perder la calma Con un dolor en el alma me fui para no volver ¡Gracias! Cuando sin empleo quedé, cuando sin empleo quedé Se desamparó mi vida, vi mi esperanza perdida Y marchitada mi fe, cuando a la mata llegué La choza no estaba allí, pues otro vendió por mí Y yo cambié sin querer, por un cuarto de alquiler La choza en donde nací Óyeme a sí mismo Esa choza que dejé allá en la tierra de mis sueños Saludos especiales a todo este público maravilloso En el Jardín El Corotú Que ha venido a disfrutar y compartir junto a los artistas De la décima panameña, junto a los guitarristas Este tremendo evento organizado por Roberto Marciaga Pinto En la víspera De San Juan Señor Avelino Frías Señora, saludo, bienvenidos Guardián de la Bahía La bienvenida La bienvenida ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Cómo no! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Feliciano Llanos Fernández Para La Doncella de las Cuerdas Daira Voltrón Iniciaron el torrente por acá El Gavilán Montañero Prudencio Ramos nos cantaba Estaba cantando una décima del Poeta Tierra Celestino Jaén de Flor Amarilla de la Establa ¡Cómo no! ¡Muchas gracias! Prudencio Ramos Zacarías Marín El Poeta de la Mata de Santiago de Beragua De su propia inspiración ¡Gracias!